Hola, ¿todo correcto? ¿todo ok? Buenas mi gente, ¿cómo están? Aquí el zapallo Hoy día estoy muy emocionado porque vengo a probar por primera vez en mi vida, vamos a jugar multiversos Ah, y me aparece aquí y me chantan a Chaggy que mejor yo tenía pensado jugar con Tom con Tom y Jerry, que parece que se juegan juntos o con Tom que bueno, una de mis series favoritas de la infancia, bueno, fue Tom y Jerry, bueno, hasta el día de hoy es como ver el chavo del 8, así hasta el día de hoy lo puedo ver y me puedo cagar de la risa con toda la escena aunque la haya visto mil veces sí, tengo mente tengo una mente simple, ¿qué tiene? Empezamos, desbloqueé a un personaje Chaggy, completa este tutorial para desbloquear a Chaggy, vamos, pues empecemos el tutorial muy felices, es primerísima vez que voy a jugar este juego, así que no me vayan a a a maltratar por jugarlo mal en realidad los juegos de pelea se me daban bien cuando era pequeño ojito, tutorial de introducción hola, aquí te enseñaremos todo lo básico para pelear en multiverso aprieta la X, acá la X en el control del en el control del tegué es el cuadrado aún no me acostumbro al control de Xbox fundamentos, repasemos los fundamentos de combate empecemos por el movimiento puedes cambiar tus controles en el menú ajustes en cualquier momento no me digas moverse a la derecha pum ojito ya, moverse a la izquierda pum arriba ah, arriba es mirar arriba y agacharse agacharse ok salto pum mantener ah, ya puedo saltar corto y y puedo hacer doble salto ya, esta web igual que el igual que el super smash bros las evasiones se pueden usar para moverse rápidamente y esquiva los ataques enemigos ya evasión neutral ya evasión a la derecha evasión a la izquierda uy, esta estesa mecánica va a estar buena evasiones aéreas creo que hice completé un tutorial ahí sin darme cuenta evasión a la derecha cuando estás en el aire puedes realizar evasión en cualquier dirección puedes realizar dos evasiones aéreas sin tocar el suelo a ver mira los ataques son la base pero puedo saltar para los dos lados evadiendo onda va a ser saltar derecha a izquierda o izquierda a derecha ataques los ataques son la base de tu arsenal de herramientas en combate ataque neutral pumba ataque lateral ataque hacia adelante ya ataque ascendente va, arriba buena ya ándale ya tu personaje también tiene especiales estas son dos poderosas habilidades para uso en situaciones concretas entendido neutral central ojito ojo central ya ándale va a estar los higos ya abajo ojito arriba ascendente son bien sencillos los controles la verdad ahora veamos los ataques y los especiales en el aire ok esto sería salto y ataque aéreo neutral ya la voy a salto lateral y ataque aéreo así va pero porque yo lo estoy haciendo mal porque yo estoy cargando el poder ya arriba ataque aéreo ascendente ya ya vale especial aéreo neutral a más y esto sería porque esto no ah no esto sería ya ahí para acá hacia arriba y hacia abajo ya vale sacar a los oponentes de la pantalla es la clave para obtener la victoria entendido ok como el hocico como el hocico como el hocico como el tiro a esto no no le quería hacer eso quería tirarle el sándwich daño debajo de cada personaje hay un número que indica cuánto daño han recibido cuanto mayor sea el número de daño más resultará empujado el personaje al ser golpeado básicamente super smash bros a ver toma anda salió a la chucha ataques de combo los ataques de combo pueden ser repetidos para realizar una serie de ataques únicos intenta usar tu combo de ataques múltiples veces seguidas no caché como era ah lateral pero como tiro eso lateral y botón de ataque para cargar tus ataques neutral hacia arriba o hacia abajo toma mierda ¿por qué se vuelve loca? presiona y mantén el botón de ataque para cargar ataque especiales únicos especiales únicos algunos especiales tienen propiedades únicas se puede cargar en el especial neutral de Shaggy mantén presiona y mantén tu especial neutral ya eso es lo que habíamos hecho ya ya recogiendo el parado con el especial ok hacia abajo lo tira igual ya buena desgaste de ataque cuando un ataque se utiliza con demasiada frecuencia en la sucesión incurre un desgaste de ataque reduciendo su aturdimiento y daño ok golpea a la mujer maravilla con el mismo ataque varias veces seguidas para incurrir en el desgaste de ataque una vez incurrido golpea una vez incurrido continúa golpeando a mujer maravilla con 4 ataques de castado chucha es un ataque de castado ¿no? ya buena fomenta la creatividad la wea no sé diría desgaste de ataque es mucho más difícil anular a los enemigos que usan ataques de castado así que intenta usar una variedad de movimientos cuando luches fíjate en el aturdimiento y el daño de ataque de castado más débil de la izquierda en comparación con el de la derecha golpea a la mujer maravilla con 10 ataques de castado chucha toma toma chucha toma 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 uy puedo mantenerla que buena uno dos voy a usar eso para mantener el control igual ¿eh? toma mierda oh la banda la chucha práctica bien hecho vamos a practicar lo que aprendiste en el combate ok toma cochina toma toma oh casi GG de bloquear este nuevo personaje excelente este es como el más básico parece buen trabajo empieza una serie en arcade primera partida ver más tutoriales que le pongo empieza una partida en arcade me sale como marcado seleccionar opciones de servidor por favor selecciona un servidor eh Sudáfrica América del Sur confirmar tengo un puro personaje seleccionar opción de crossplay por favor selecciona a tus preferencias tus preferencias para juego multiplataforma puedes cambiar esta configuración de nuevo en las opciones en línea controles de interfaz de usuario hay muchos controles y opciones de interfaz de usuario en ajustes que te permitirán personalizar y jugar la manera que quieras no se ha recomendado no más eh ya con Chucky no ah que buena Chucky Kung Fu Chucky Guerrero Ultra tío Shaworthly está bueno ya vamos estoy listo para lo que sea en serio te lo digo pero decía que era arcade que esta huella ya es online que son las mejoras las mejoras hacen que tu personaje sea más poderoso de bloquear a tu primera mejora alcanzando el nivel 2 de maestría con este personaje al obtener niveles de maestría con cada personaje estarán disponibles las mejoras ok vamos se me olvida que la X es el el cuadrado la hueá zapallo conche su madre contra fin ojito gente eh si le está gustando el jueguito si quiere que traiga una serie o si o si no le gusta la hueá también comparta dale like y suscríbase gente por favor me ayuda bastante me ayuda pero no sabe ni como venga rápido colega tengo hambre venga rápido colega pero porque tiene que hablar españolísimo toma mierda oye porque no le tiro al emparedo ya que onda tengo los poderes limitados what the fuck que onda porque se mueve raro algo está pasando aquí algo está pasando aquí me está trolleando ya vamos a matar los hijos a Ryuket toma toma yo ryuken oh yo ryuken yo ryuken yo ryuken ya goleado cagaste 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 chuchito madre uuuh ya está palo yo sí lo tengo me lo pito me lo pito a puro emparedado toma 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 quien dijo que chaggy no tenía rango toma quien dijo que chaggy era mele toma guleado estoy haciéndole bully toma guleado toma desgaste habilidad toma chuchito madre el mejor chaggy de chile que wea si vaya a subir tu nivel de poder no ahí la cae la verdad que tengo la evasión como cargaba energía ahí está uuuh me cago ah pero puedo hacer a ver uuuh i am a master i am a master muérete culiao oye me quiero ir al online quiero matar hueones mine chaggy desde la beta no quiero probar otro personaje mine chaggy churriuken emparedado 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 porque le digo emparedado que me creo gringo quiero un emparedado mamá toma concha de tu madre victoria un sangurullo se le dice aquí un sanguiche potito Toma, ahí nomás Oh, cómo se tragó ahí Me hizo acordar de un amigo Mentira Oye, ojito, ¿cuánto te llamó ya? A ver A ver, echemos otra partita, vamos a echarnos otra más Lo que sí, tengo que configurar esto Tengo que sacarle la vibración a mi No, pero si le puse configuración, güey Que mi joystick está un poco rarito Y se queda Se queda vibrando De hecho está sonando raro Lo voy a desconectar Ok, bueno, ahí Ahí, uy, ahí Ojito, que termino jugando con teclado A ver Uhhh Ya, pero con cuál se esquiva Gente, tuve problemas técnicos El video lo vamos a seguir grabando Ojito, que los controles son bastante fáciles los de teclado Ojo, ¿qué me hizo? WTF Buah Ok Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Muérete viejo Rick No sé cómo cubrirme con el teclado y el mouse Tuve problemas con millones de gente Pero ya estoy grabando a la chucha No estoy ni ahí Ante la adversidad Muérete Muérete Estoy improvisando con los botones Toma Toma Ahora me lo pideó Churruken Toma, concha de su madre Le saqué la chucha Uy, qué rápido empieza Toma 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 Churruken Churruken Piso tal Churruken Combo Pata en la guada Mierda Churruken Combo Pata en la guada Soy un pro Soy un pro, gente Gente, si les gustó el videíto Si quieres otro capítulo de Rumble Bears Suscríbase al zapallito Me gustó el juego Ojo, me gustó el juego Voy a estar jugándolo Offline Para ver qué pasa A ver si tenemos partida online A ver si les gusta Así que eso, gente Que estén bien Los quiero mucho Adiós